Que te hace cambiar, sabor para celebrar, buscado aquí, donde si hay Sabor de mujer divina, sabor de playa infinita, sabor para compartir aquí, si hay Donde si hay, en la garganta se sienta, oye, aquí, si hay Sabor que sabe a camino y recuerda amigos, sabor para espaladar, buscado aquí, donde si hay Sabor de reto vencido, si hay, si hay En Venezuela, mi hermano En Venezuela, si hay